¡Hola! Hoy quería compartir con vosotros que va a ser mi primera vez utilizando la resina sobre el cuadro. En este caso he escogido abstractita, que es un cuadro figurativo y que creo que va a quedar muy bonito con la resina sobre él. Os voy a mostrar todo lo que estoy aprendiendo, pero es que esta vez lo voy a poner en marcha con vosotros. Así que bueno, no os perdáis los pasos. Yo espero que os guste y sobre todo que abstractita no sufra y se quede estupendamente de guapa. Así que nada, os lo comparto. ¡Ella es abstractita! Aquí tenemos los materiales. Tenemos una máscara profesional con tragas que es muy importante para utilizar la resina. Tenemos nuestros guantes. Esta marca, que me la han recomendado. Tenemos la parte A y la parte B. Luego tenemos el peso, para cuando pongamos las proporciones. El fiso, el scotch, para ponerlo detrás del cuadro. Ahora explico el porqué. Y estos cuatro vasitos para hacer que el cuadro mantenga el equilibrio y esté en línea recta. Mirad, aquí hemos puesto el fiso de scotch para que cuando la resina caiga, para que se lo podamos quitar, no se queden aquí gotas feas. Como podéis ver, ya tenemos el cuadro sobre los vasitos, para que así esté totalmente nivelada. Digo nivelada porque sella, abstractita. Vamos a empezar a poner la máscara, ¿vale? Porque es muy importante por los gases que tiene la resina. Tenemos parte A y parte B, ¿verdad? Por la parte A pondremos dos partes en un vaso y la parte B, otra tercera parte. Para esto necesitaremos, como decía, el peso porque tenemos que tener las medidas exactas de cada porción. Porción, bueno, eso me suena más a queso, pero bueno, sí, porción. Bueno, familia, vamos a ello. Bueno, familia, ha sido una experiencia que a mí me ha gustado un montón. Importante, me ha faltado el equilibrador para poder saber si el cuadro estaba todo el rato en la misma línea de la tierra. Creo que estaba un poquito inclinado, pero bueno, por ahora bien. Yo creo que se ha quedado muy chulo, así que ahora esperará que seque y a ver qué tal. Bueno, pues ya han pasado 12 horas. Está prácticamente seca, pero para estar seguras vamos a esperar una hora más para completar las 24 horas, aunque en realidad lo suyo es que esperamos 72. Se ha quedado muy bonito, a mí me gusta mucho. Hay algunos fallos que quiero compartir con vosotros, pero son gajes del oficio, es mi primera vez. Recordad siempre vuestra primera vez en todo. Tiene un algo especial y un algo también de cagada. Pues ahí os decía ayer que le pusimos aquí fiso. Mirad las gotitas. Si no lo hubiéramos puesto fiso, tendríamos toda la tela de lienzo llena de gotitas y nos hubiera destrozado la tela literalmente. Entonces ahora con el secador o la pistola de aire caliente, lo que vamos a darle calor para que salga de una forma más rápida. Mirad, ahora os comparto. Aquí tenemos abstractitas. El efecto que queríamos conseguir, que es un efecto como si fuese un espejo. Mirad cómo brilla. Estos son los fallos que hemos tenido, o en este caso que he tenido. A mí es que no me gusta hablar en singular, me gusta hablar en plural, porque estamos abstractitas, los colores, la resina, el estudio, yo, estamos todos juntos. Aquí no puedo hablar en singular. ¿Veis? ¿Por qué? Bueno, pues porque me ha hecho falta más líquido. Creía que era bastante porque me sobresalía por todos lados, pero al final no. Y luego también hay algunas burbujas que se han quedado. Estas burbujas tenemos que trabajar con una pistola de aire caliente, o sea, no hay otra forma. Lo intenté con el secador que tengo yo aquí de emergencia, pero no ha funcionado. Así que bueno, por lo demás, los bordes se han quedado bien. Y en general el efecto es bastante bueno. No se ha quedado eso, abstractita como ella es. Espero que os haya gustado. Yo he aprendido un montón, me lo he pasado súper bien. Y, o sea, voy a por mi colección de... Quería hacer con resina, así que ya os iré contando a lo largo de estos meses. ¡Un abrazo!